...estamos hablando del cuaderno número 7... ...de los 16 cuadernos que hay preparatorios de bocetos... ...sobre las señoritas de Aviñón... ...el cuaderno pertenece al Ayuntamiento de Málaga... ...y está depositado en la casa natal de Picasso... ...este es un, son unos trabajos, unos dibujos muy delicados... ...porque el papel es muy frágil... ...y entonces hay que tener mucho control de temperatura, humedad... ...y que la manipulación sea muy delicada. En nuestra país esta obra nunca se ha mostrado... ...y, por lo tanto, esta obra no se ha путешеado. Se ha quedado en el Museo de Mome... ...Museo современного искусства Moma... ...y no se ha quedado en el museo. ...porque nos necesitamos contarles... ...obo aviñónских девicero... ...y no se ha quedado en el museo. ...no se ha quedado en el museo... ...no se ha quedado en el museo de Picasso... ...que estamos viendo en esta obra... ...es que no se ha quedado en el museo... ...pico de la museo... ...pico de Picasso no se ha encontrado en el museo... ...no se ha quedado en el museo. Música... Gracias por ver el video.